Como estamos mi gente, que Dios los bendiga, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir un contenido más con ustedes de lo que quiero hablar es de lo sucedido del partido de Honduras con Panamá, verdad todos están hablando mal de Maynard Figueroa no quería tocar este tema, verdad, porque si uno habla de uno, tiene que hablar de todos, verdad porque no solo él tuvo la culpa, fue un error de él, verdad entonces a él lo están culpando, solo a él, la cuestión no es esa si vas a culpar a alguien, que sea todos, porque todos estaban jugando, todos, verdad entonces todos tuvieron la culpa, por no sostener ese 2 a 0 se confiaron que faltaban 10 minutos para finalizar el partido en menos de 10 minutos, Panamá le empató, le remontó ¿por qué? porque se confiaron no vengan a culpar a Maynard Figueroa por ese error que tuvo errores cualquiera promete, verdad los errores cualquiera los comete verdad, nadie es perfecto en este mundo solo el de arriba solo él es el perfecto ahora también, verdad, fue un error que él tuvo que recapacitar y aceptar que fue error del gol pero no es para venir a echarle la culpa a él venir a insultarlo a él él, él le ha dado mucho a la selección de Honduras él nunca le ha dicho no a la selección de Honduras para que uno venga a insultarlo a él y otra cosa ese partido se lo robaron a Honduras ese fue un robo que le hicieron a Honduras ¿dónde carajo estaban los líneas? ¿dónde carajo estaba el árbitro? viendo que esos dos jugadores de Panamá estaban Oxal y así le pagó el gol pero hubiera sido la selección de Honduras ese desgraciado de línea el árbitro todos los que andan ahí hubieran pitado Oxal el que andaba la bandera esa desde el banderín de la línea bien hubiera levantado la bandera si hubiera sido jugador de Honduras que estaba en Oxal no le hubieran valido el gol pero como eran contrarios se lo valieron ese fue un robo descarado como siempre entonces tienen que ponerse más vivos ¿verdad? ahí se ve claramente que los jugadores de la selección de Honduras se quedan atrás o sea se quedan adelante y dejan los jugadores atrás los panameños para que queden Oxal y el de línea donde estaba que no vio esa jugada que estaban Oxal ¿verdad? hasta la valieron el gol hasta los jugadores de la selección de Honduras levantaron la mano porque ellos dos estaban Oxal no en vez de gente desinvergüenzada ¿les pagaron o qué? para que pitaran a favor de Panamá entonces mi gente no quería tocar ese tema desde de Maynor Figueroa porque si uno va a hablar de de uno tiene que hablar de todos porque todos están jugando todos tienen la culpa ¿verdad? Maynor Figueroa se confió también el portero vio que Maynor Figueroa no avanzaba él hubiera seguido corriendo hacia la pelota sino que se detuvo también entonces no vengamos a culpar al hombre hablen hablen en general y además vieron el partido vieron que ese partido se lo robaron a Honduras porque ese era Oxal no era gol el segundo gol era Oxal ¿verdad? así que mi gente apoyemos siempre no solo en las buenas también en las malas hay que apoyar a la selección hay que cuando ellos cometan un error si hay que sacarle los trapos al sol para que madure en el fútbol ¿verdad? hay que sacarle los trapos al sol pero no hay que dejar de apoyar la selección si un jugador comete un error sacarle los trapos al sol para que agarre escuela el desgraciado pero eso no quiere decir que uno tiene que dejar de apoyar la selección ¿verdad? sino que hay que darle duro para que entiendan como dejaron ir un partido de 2 a 0 ya cuando iba a finalizar el partido lo dejaron ir de las manos ¿verdad? que desgracia mano con estos jugadores que no no supieron sostener el partido 10 minutitos ¿ah? ya para finalizar ese es el dolor de todos los hondureños en 10 minutos le remontaron por eso ok mi gente hasta la próxima que Dios los bendiga y pues sigamos apoyando la selección en las buenas y en las malas si alguien comete un error hay que sacarle los trapos al sol pero sigamos siempre apoyándolo que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga